Hola chicos que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y antes de iniciar pues de verdad con respecto al mundial que se esta viviendo sinceramente pues les mando un saludo muy especial para la selección mexicana y en especial para todos los que son de México por haber hecho historia al ganarle a Alemania en el mundial, bueno ganarle un partido de mundial a Alemania de verdad increíble así que todos los mexicanos pues deben estar super pero super feliz y pues todos los latinos pues apoyarnos entre todos eh chicos así que pues nada igual excelente partidazo que se ha dado pero lo que se viene acá en FIFA Mobile la verdad que es la primera vez que lo voy a hacer espero y resulte super pero super bien chicos mi plantilla ya es GRL91, ojo eh, mi plantilla ya es GRL91 en la cual llegamos a sacar un jugador de medio 88 completando el capítulo 4 si no lo han visto chicos pues vayan y veanlo que esta super pero super genial y ahora lo que se va a venir, me han estado diciendo sella hace un video de torneo y demás eh, tengo algo mas que nada no lo se, me ha salido en anteriores ocasiones pero no me quise arriesgar a subir un video por tratar de que quizás no lo consiga pero lo voy a probar en este momento si chicos tengo 12 victorias ya de torneo ahí lo están viendo lo que yo les he indicado es que lleguen a las 12 victorias me dirán sella pero no solamente no voy a llegar con mi GRL83, 85 chicos creo que todo el mundo si sigue mis consejos que he estado diciendo para subir el GRL que he subido en videos anteriores llegar a GRL90 es sumamente fácil y sencillo, osea, no hay mucha cosa que hacer, es facilísimo de verdad, vean los videos, como subir el GRL rápido este, y otros truquitos mas que he puesto ahí en algunos videos del canal mostrando, osea lo he comprobado, yo mismo les he dado las tácticas y para que ustedes puedan mejorar sus plantillas de forma así sumamente rápida y eso yo lo estoy aplicando por eso tengo el GRL91 GRL91 y bueno, en el tema de las recompensas me fui más que nada por las 12 victorias que son acá para llevarme en este caso 300.000 de XP que es lo que más, lo que yo considero más valioso de todo ello porque si podría jugar y si ganó me llevaría 50 lo que son fichas, bueno, refuerzos de habilidad que no, la verdad, en este momento ya no me sirven al comienzo pudo haberme servido muchísimo pero ahora el XP es fundamental también chicos monedas, pues no necesito en este momento monedas llegar a 16 victorias me encantaría pero son 500.000 más pero no lo sé, me estaría arriesgando mucho y lo que vamos a hacer en este momento es tratar de mostrarles un pequeño truquito ojalá y resulte chicos lo voy a hacer ahí todo todo se está grabando en ningún momento voy a editar ni voy a cortar para que ustedes mismos vean de inicio a fin lo que viene a ser este pequeño bug, truco no sé cómo le quiera llamar pero lo malo, o sea, yo estoy buscando partido y no me sale bueno, ahí ya empezó ya empezó a cargar antes de que me empiece a molestar no, ya, ya cargó, ya cargó ay, 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 nos tocó con media 90 esto es para que vean para que vean lo que puede suceder o sea, este partido yo no lo pensaba ganar no importaba el GRL que sea chicos no importaba, pero bueno nos ha ayudado nos ha ayudado para poder al menos intentar voy a intentar ganarlo sé que no creo que lo consiga y bueno, al menos voy a tratar de perder lo que el siguiente truco que les quiero decir ojalá y resulte ojalá y resulte pero igual de todas formas si no resulta recojo la recompensa y no hay problema, ¿vale? ah, bueno, ahí estamos como que miren ahí llevamos casi un minuto 10 que queda restante ahí, bueno no metimos gol el rival nos está ganando cuando vean que el rival les está, pues, goleando ganando si les toca este tipo de de ocasiones en la cual ustedes están perdiendo por una diferencia de 3, 4, 5 goles y ustedes no saben si poder este, sí porque saben que van a perder obviamente saben que van a perder simplemente faltando 30, 20 segundos nada más, chicos ojo, esto es de torneo esto es de torneo eh, faltando 30, 25 segundos a ver, vamos a esperar a que llegue a 20 les voy a mostrar lo que ustedes pueden hacer y de esa manera jugar pero eso sí, ah se arriesgan a que si les sale o no, chicos ojo, eh tengan cuidado si es que lo quieren hacer esto traten de traten de ir practicando cuando ya, no sé ya tengan solamente una victoria bueno, acá lo que hacen es desconectar lo que viene a ser lo que es el tema de su internet esperen esperen a que cargue uy, que es esto pero ni siquiera puedo mover ya, bueno, acá esperen a que cargue a que le salga el mensajito un mensajito nada más que es bueno, ya me votó ya me votó lo activo pongo salir me sale la conexión y ahí vuelvo a ingresar al partido y ustedes van a ver van a ver claramente que tengo una sola derrota o sea, se supone que debería de tener las dos me ha votado nuevamente y puedo volver a jugarlo ojo, eh que si vuelvo a jugar obviamente me va a contar como derrota chicos me va a contar como derrota el partido que se acaba de dar eso sí, eh este truco sirve para cuando si es que tú te quieres arriesgar por ejemplo ya lo acabo de mostrar lo acabo de mostrar y funciona al 100% lo acabo de demostrar si es que por ejemplo no sé supongamos tú estás con 6 victorias y quieres la séptima o en este caso ya te quedas llegas hasta 11 victorias pero tú quieres la 12 la que yo tengo y tienes 2 derrotas o sea, llegas con 2 derrotas y dices no, mejor no me arriesgo mejor de frente voy y canjeo mi, mi, mi bueno, en este caso mi mi ficha war y pues lo que hacen chicos es juegan de esa manera si saben que el partido ya lo tienen perdido o sea, perdiendo por 2 o 3 goles pues entonces simplemente hacen lo que yo les he indicado salen del juego y de esa manera pues ustedes eh pues al momento de entrar les va a figurar de nuevo van lo recoge y no pasa nada chicos y no pasa nada eh así que ya lo saben o sea, funciona al 100% aquí está sí, yo también bueno, sabía que si iba a perder no hubiera habido ningún problema porque me queda una derrota más pero lo voy a lo voy a probar en este momento para que ustedes mismos vean que que me voy a me voy a arriesgar para todos ustedes lo que voy a hacer me voy a salir del juego rápidamente nada más bueno, ahí lo lo voto el juego entro nuevamente a lo que es el juego obviamente ya una vez saber eso sí no tienen que salir del juego si salen del juego les va a contar sí o sí como derrota como victoria como sea lo que ustedes hayan quedado y me la voy a jugar para todos ustedes para que digan que no estoy haciendo fey ni nada de eso bueno, al menos hay tiempo pensé que era que me había excedido del video así que no hay problema no hay problema esperemos a que cargue nada más sí, me la voy a jugar para todos ustedes para que no digan ah, sella, claro como tú tienes una sola derrota claro, a ti no te va a pasar nada no chicos me la voy a jugar para que ustedes vean que lo que estoy haciendo es real en ningún momento les estoy engañando ni es fey ni nada de ello para que ustedes lo tengan en cuenta eso sí te la juegas te la juegas pero si es que quieres sacar más no sé en este caso más llegar hasta lo que tú estás pronosticando lo que anhelas mejor dicho pues eso sí te la juegas entramos a contra y vamos a ver que ya tenemos ahí pero que no donde ah, ni siquiera me salió el sobrecito ni siquiera me salió el sobrecito chicos chicos volvió a salir nuevamente del juego no quería que vean todo igual ahí me sale el sobrecito que obviamente he tenido la derrota para que ustedes vean la X y no haga pero ¿qué es esto? imagino que ya me habrá contado como derrota ¿no? a ver vamos a entrar nuevamente imagino que será derrota a ver si aparece la segunda X para podérmela jugar ante todos ustedes pero ¿qué es esto? por favor y ahí está la segunda X chicos la segunda X y ahora sí ahí me pone atención tienes dos derrotas si sigues jugando puedes perder otro partido y perderás la recompensa así que me la voy a jugar para que ustedes digan que sí así se la juega por sus suscriptores así que este video de verdad merece un grandioso sé el like y los que no sé si en algún momento llegan a subir este video otros youtubers denme los créditos así digan que si ese video yo ya me lo sabía pero si yo digo si se lo saben entonces ¿por qué no lo han subido? o sea ¿por qué no subieron el video? me refiero así que pues esto yo les traigo para todos ustedes ahí está 89-91 claro que tenemos una diferencia de general que podemos ganar el partido podemos ganar el partido pero no sé vamos a hacer creer a rival que nosotros le tratamos de ganar el partido para que el rival al menos se ponga mosquita tampoco no es que se confíe quiero que me meta al menos pero bueno pero ¿qué estás haciendo? el otro rival también así como voy a poder jugar chicos si el rival no me trata de meter goles ya pues por favor mister 2017 méteme un gol al menos mister ¿qué pasa? a ver no de verdad ¿me tengo que meter autogoles? ¿es en serio? o sea ¿me tengo que meter autogoles para poder este completar eso? no 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 si definitivamente me tengo que meter autogoles chicos porque este mister no está haciendo las cosas como debería son solamente dos puntos de diferencia dos grel nada más o sea ya bueno ya tengo ahí dos a uno así que solamente quiero esperar a que no sé hacer hora porque ya tengo ahí la no sé a ver a ver a ver si metemos otro gol para asegurar porque si no este mister nos puede complicar todo a ver venga 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 bueno ya llegamos a 20 no me quiero complicar mucho no me quiero complicar mucho chicos bueno ahí activamos ay no espero espero y me salga y no haya un fallo espero y me salga y no haya un fallo porque de verdad sería un troleo masivo ya vieron el primer que el primer partido que funcionó de forma normal a ver acá lo activamos ponemos salir ponemos continuar y ahí está chicos ahí está no creo que nos haya votado con la x no creo que ahí está perfectamente están así o sea ya ven que el partido lo están perdiendo simplemente van recogen su recompensa y no pasó nada y no pasó nada así que ojo eh esto si les sigo recalcando por favor si lo van a hacer pues háganlo con bueno como ustedes ya sabrán se la juegan chicos se la juegan a que les salga no igual vayan probando vayan practicando no sé jugando en lo que es de forma normal a ver si al momento de salir les vuelve a ingresar el mismo partido prueben prueben para que de esa manera no se lleven con la sorpresa de que se ya no me salió me has engañado no chicos no les estoy engañando es real el video lo acaban de ver o sea dos veces ha funcionado de forma normal así que pues si se la quieren jugar pues ya es cosa de ustedes pero pero que es esto a ver que está pasando acá pero que está pasando por favor y ahí ahí que tienes contra mi aunque igual ya recogí lo que viene a ser 300.000 de XP ya así que no hay ningún problema así me bote el juego yo ya tengo mi recompensa y pues si es que ahí está bueno ya al menos ya cargó ya cargó ya cargó chicos y ahí está efectivamente nos vamos para ver la recompensa para que no digan que se ya seguramente has hecho un corte y nos has engañado no vamos a ver a ver necesitaría a ver entrenar si ponemos entrenar me saldría todo ese XP que hemos ganado y acá está chicos acá está en los 300.000 de XP que hemos conseguido de forma gratuita aplicando el bug del torneo en este caso un super bug que puedes jugar tres veces sin ningún problema sin ningún problema ya lo saben nuevamente ahí se me reinicio porque bueno le he dado la recompensa así que apliquenlo pero a responsabilidad de cada uno de ustedes conmigo pues si les ha gustado muchísimo este video no olviden regalarme su grandioso 6 likes suscribirse al canal y activar la campanita activar la campanita este es el bug del torneo chicos así que si lo van a hacer pues practiquen primero practiquen chicos no sé no con el torneo practiquen con lo que es contra jueguen un partido si saben que están perdiendo salganse del encuentro y pues no les va a contar la casilla azul no les va a contar chicos de esa manera pueden ir practicando es un consejo que les doy para que no les salga mal del bug del torneo funciona al 100% así que pues nada chicos yo me despido conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau chau